Para las domingas de Nueva York, para Tita, Blas, Ana, María, Cristian, y aquí está Jerónimo, y aquí está Quinta, y Pedro Juan, y Nino, de parte de Ricky y Nivero Fureta. ¿Qué usted le desea a toda esa gente de la presa en el nuevo año? Que le vaya bien. Que le vaya bien. Y que para Navidad que manden lo mismo, que a mí no me da nada. ¿No tiene que dar nada? Que manden a que sea algo. Algo, ¿verdad? Algo, ¿verdad? Algo, ¿verdad? Y para qué tú quieres eso? ¿Para? ¿Para qué? Para chupar.